Presentamos el Santo del Día Este 15 de diciembre es el Día del Santo Valeriano, Obispo en África y Mártir. Obispo de Abenza, hoy Túnez, testigo de la fe en Jesús verdadero, Dios y verdadero, hombre durante la persecución de los vándalos, el rey Gensérico Ariano lo obligó a vivir en las calles con 80 años por haberse negado a entregar los ornamentos sagrados de la iglesia. Murió en el siglo V. Presentamos el Santo del Día